Chico y araña, sé que es un video campeando Uh, un campero Ya me hace que me piro, tío, me voy a ir a comprar un gorrito y ya te lo enseñaré cuando venga ¡Mierda! Lol Me iré, me compraré un gorrito, seguramente me compraré más cosas porque eso es lo que le pasa a lo mismo Y seguramente si hay una suda de Minecraft me la compraré ¿Una espada? Muy trolazo, ¿no? Si hay una suda del troll, me la compro ¿Una máscara del troll? Sí Es que esas cosas son muy caras No, eh, donde huevo está, no sé, te puede costar un euro, dos ¿Qué dice, loco? Eh, ¿en tu barrio no hay algo que hagan que haya mucha gente? Eh, no ¿Cómo mucha gente? En tu barrio no haces la feria de abril No sé de qué estás hablando En tu barrio no hay como decir, no sé cómo decir, hay coches y eso de la feria de abril, la feria de abril, los años Pues no No sé qué he hecho, pero me he salvado ¿Sabes que mi hermano ha vivo al lado tuyo? ¿Eh? Yo es que es lo que vive, dime el nombre ¿De qué? El... me ha autobloqué Te lo pongo por mensaje, ¿vale? Que estoy grabando Ah, ole, ole Porque mi hermano es bien loco, sí No lo digas en voz alta, ¿eh? El piso no, el bloque, el número del bloque, el mío es el ciento putas El mío no lo sé, ¿sabes? Es tonto, ¿o qué, tío? El mío es el ciento veintiséis Tercero, segunda De cabezas al valor putas ¿Qué... qué hablas, coño? Sí, ahora en serio, tío, no digas para brotas Hay gente que no conozco, pero no está suscrita ¿Cuántas visitas ha tenido tu canal? Muchas Métete y lo ves ¿Hola? Arañitas Hola arañitas, arañitos Estamos en un medio más aquí, comiendo pollos Eso, tío, eso no No digas esas cosas para mi canal Ay, mierda, me han matado Me ha matado un niño, rata Cuidado ¿Qué? ¿Qué come queso? No, no come queso, come otra cosa No, y más, y más Come mucha polli Le gustan las churris Hasta le gusta la mía Estoy súper fia No, no, en serio Estoy súper fia ¿Tú crees lo mismo o no? Y el que me ha colocado ¿Sabéis? ¿Qué amigo? ¿Qué mierda? ¿Qué me ha dicho? ¿Mierda? Voy in Hola, qué chulo ¿Qué dices? Oye, cuando este vídeo Llega a los 5 minutos Lo voy a parar Ya Voy a enseñar Mis estadísticas Un momentón Y ya está Amigo Chavimapa Desconectado Se acaba de conectar Y se ha desconectado A ver Mi clan Llama a los cofres Si queréis Lo podéis agregar Os dejo aquí Os dejo aquí mi D A ver Vale, adeo Mira, mi D Espérate Aquí no es Ah, mi D está abajo a la derecha Me queréis agregar Me llamo El Sledma El Sledman Mi Sledman Y bueno chicos Aquí os he dejado este vídeo de hoy Like y comentad Y hasta luego Espero que os haya gustado Es lo más importante Like y favoritos Mucho bien Y comentad Hasta luego Chao, chao Uh, uh, uh